Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu maldad Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tu me abandonaste Si supieras amor lo que he sufrido Desde el día en que tu me abandonaste Donde esta el cariño que me fingias Donde esta el amor que me juraste Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Eres mala y eres traicionera Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu maldad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu maldad Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua Tanto que va el cántaro al agua Tanto que va el cántaro al agua